Mucho cuidado, los síntomas de la hipertensión arterial pulmonar pueden confundirse con otras enfermedades o incluso con cansancio. Los médicos especialistas llaman la atención sobre el riesgo en pacientes con COVID-19 porque en la mayoría de los casos no tienen ni idea que padecen la enfermedad. La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad rara, silenciosa y que genera problemas respiratorios. Los síntomas pueden confundirse con otras enfermedades. Los síntomas más frecuentes es la hinchazón de las piernas, los edemas, que se marcan los calcetines, que los zapatos empiezan a apretar, que los dedos se ven hinchados. Estos edemas se producen porque el corazón no puede bombear como se requiere la sangre. Esta enfermedad tiene mayor incidencia en la población femenina en edades entre los 30 y 40 años. Lo que preocupa a los especialistas es que estos pacientes tienen riesgos altos de contagio del COVID y en ocasiones no lo saben por ser una enfermedad de difícil diagnóstico. Los pacientes con hipertensión pulmonar son una población especialmente frágil en términos de infección ante el coronavirus, pero no solamente ante el coronavirus, sino ante cualquier otra infección. Por eso es tan importante el cumplimiento de los esquemas de vacunación, del aislamiento físico y obviamente de una vida sana y cumplimiento de los controles médicos con tal de disminuir el riesgo. El órgano más afectado es el lado derecho del corazón, el cual hace un mayor esfuerzo hasta el punto de perder su capacidad de bombear. El órgano más afectado es el lugar de los 해�os médicos y el cual hace un mayor esfuerzo hasta el punto de perder su capacidad. El órgano más afectado es el parque de los que se endurecia.